Perlitos, o sea, no les haga caso a esta gente, o sea, es una onda, o sea, y así como están ustedes, que opinan y todo, escuchamos los audios de todos los records, eso es genial, mi viejo, lo que sí, o sea, que de plano, o sea, los que no quieran oír el audio, oír tu voz y todo, que descarguen en Spotify o alguna onda ahí en YouTube y ahí se dan gusto sin oírle radio, claro, van a escuchar siempre los anuncios, Pero nada, es como los anuncios de un rocker, yo, quédate, yo Ok, saludos Gustavo Serrano Estuvo bueno eso, el mensaje de las almas, aquí voy escuchando cánticos El eslogan, creo que todavía le lo dice, la música, el lenguaje de las almas, una onda, sí Carlita, bueno, bueno